para los amigos de youtube esto es un tronquito de sauce y aquí vi esta carita esta ilusión óptica tiene los ojitos tiene la nariz y tiene la boca ese es un ojo ese es un ojito ahí está abajo, visto lo habría visto de arriba el costadito bueno, ahí está la carita esto es ilusiones ópticas para los amigos de youtube ojo ojo nariz y boca lo dejamos ahí con esta carita y será hasta otro video si Dios quiere y y y y y